Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información y entrevistas con concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Aficial Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo, OATD, Cooperativa Agumín, de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Restaurant Dobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista. Y Ruibal, Juegos para la Familia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial en la Argentina dedicado al ajedrez educativo. La mejor jugada está en ICO Medios, AIME 1220, los sábados a las 10, frente al Tablero. El 31 de octubre se cumplió el 127 aniversario del natalicio de uno de los grandes genios de este juego. A causa de su fama no usaba documentos. Soy Alexander Aleksandrovich Alekin, campeón mundial de ajedrez y no necesito pasaporte. Había nacido en 1892 y pertenecía a una familia de la nobleza rusa. Fue el tercer hijo del matrimonio Danisha Ivanova y Alexander Ivanovich. Aprendió a jugar ajedrez a los 7, pero como a esa edad no se le permitía ingresar a los clubes, lo jugaba por correspondencia. A los 14 debutó en un torneo en el Club de Rusia y en 1908 fue invitado a un torneo internacional en Düsseldorf, donde finalizó cuarto. Con 16 años ganó su primer torneo en San Petersburgo y el premio fue un jarrón de porcelana cebria, que recibió de manos del zar Nicolás II y que conservó hasta su muerte en 1946. En 1914, en San Petersburgo, fue consagrado en uno de los primeros 5 grandes maestros que tuvo este juego y, cuando todo presagiaba un gran futuro con el ajedrez, se disparó la Primera Guerra Mundial. El estallido lo sorprendió en Alemania, donde fue tomado prisionero y un año demoró el regreso a su patria. En ese plazo perdió a sus padres. Y con la revolución bolchevique triunfante, sus bienes fueron confiscados y él acusado de espionaje y sentenciado fusilamiento. Algunos creen que fue un ajedrecista, un tal Wiener, otro un comisario, Raskowski, pero para mucho el propio León Trotsky fue el que le salvó la vida tras verlo jugar al ajedrez en la prisión. Para exiliarse, se separó de la baronesa rusa Sergeni y se casó con una periodista suiza, Annalise Rek, 13 años mayor que él. El embarazo fue el salvoconducto para la huida. Instalado en Francia y ya papá de un varón con su mismo nombre, Alexander, Alekin se separó y se tentó por la fortuna de Badesa Fabrisky, viuda de un general ruso y 34 años mayor que él. Con ella vino a Buenos Aires cuando en 1927 derrotó a Capablanca y se consagró en el cuarto campeón mundial. A partir de entonces, Alekin no supo convivir con un nuevo enemigo íntimo, el alcohol. Perdió el título con el holandés Ewe en 1935 y tras dos años de abstinencia, lo recuperó en 1937. Regresó a Buenos Aires en el 39 y jugó la Copa de las Naciones y en el Chanteclerc, un cabaret de la calle Paraná, dejó sus últimos borrachos recuerdos. Regresó a Europa y en el final de la segunda guerra mundial fue acusado de colaboracionista porque con la llegada de los aliados buscó nuevos enroques donde refugiarse. Se casó nuevamente con una millonaria, Grace Bissart, 16 años mayor que él, y con ese dinero se paseó por España y Portugal hasta que la muerte lo sorprendió en la soledad de un hotel en Estoril. Nunca fue aclarado lo que sucedió ese 24 de marzo del 46. Para muchos se trató de una venganza de la resistencia francesa o de los servicios secretos rusos. Fue enterrado en Portugal y 10 años después, en 1956, su esposa pidió que su cuerpo fuera enterrado en el cementerio Montparnasse, en París. Fue entonces cuando una vez más, para ingresar a un país, no precisó de un pasaporte. Se llamaba Alexander Alessandrovich Alekin, fue campeón mundial de ajedrez y hoy lo recordamos de esta manera en Frente al Tanto.